Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana, lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, horrible el día, viento, ayer acá al lado de esta ruda macho había una planta que está ahí abajo que pesaba 70 kilos entre todos, se cayó parada del viento a la madrugada. Bueno, les decimos qué noticias, qué tienen que ver con el seguro, algunas, una es la nota del cronista comercial, el productor asesor de seguros sería bueno que la lea, porque estamos, ahora la vamos a subir a la página sobre pymes y emprendedores, qué seguro contrata para cubrirse en la pospandemia, ¿Se acuerdan que charlé algo de Chizano de BVA que charló en esta jornada de pymes que se dio creo que antes de ayer en, ¿cómo se llama? en pymes del cronista, bueno plantea muchas cosas, primero en ambas, solo en ambas de marzo a julio cerraron 25 mil pymes, un número que a escala es a 42 mil a nivel nacional, significa que muchas de esas tenían un productor de seguros o el productor de seguros vivía de eso, bueno, ¿cómo reemplazamos eso? porque a algunos le dan IFE, a otros le dan un crédito que hay que devolver el tasa cero y todo lo demás, ¿cómo reemplazamos eso en el productor asesor de seguros? en el presupuesto, un productor asesor de seguros, ¿y cómo revolvemos a la normalidad, a la nueva normalidad, como quieran llamarla, a esa pyme que generaba trabajo en la zona, generaba empleados, generaba gastos de seguros, generaba tener un montón de proveedores que suministraban, que esos proveedores a su vez vivían de una empresa que proveía, la verdad que lo que genera, por eso, el valor de todo el trabajo directo e indirecto, inclusive una pyme, bueno, acá plantean el Instituto de Seguros Mercantil, sacó una póliza, no sé si la saben, accidentes personales para delivery, si el productor no lo sabe, cubre hasta un millón 500 mil pesos y mil pesos por compensación diaria por gasto de internación, dice Marúa Luz Gómez, gerenta general de la compañía, la caja empezó a ofrecer un seguro home office, junto a Sancor también hizo lo mismo, para asistir a las personas en caso de robo y daño de equipos o bienes patrimoniales, considerado una herramienta de trabajo, y cobertura de accidentes personales a las 24 horas, ok, bueno, la póliza incluye el servicio de telemedicina, como todo el mundo tiene hoy, inclusive emergencia tiene telemedicina, Sancor largó un seguro home office que promete que protege a individuos y empresas por accidentes a las 24 horas, equipo tecnológico laboral, también está pensada para el ramo colectivo, pero también para autónomos que un día para el otro debieron cerrar su estudio o oficina para trabajar de casa, a muchos les pasó, quizás a muchos nos va a pasar, porque los gastos, yo tengo la oficina de adorno y gasto 25 lucas ya todos los meses sin despeinarme, es decir, cuál es el tema de para qué gastamos tanta estructura si no la podemos usar, yo porque soy personal esencial, pero el edificio está vacío, quién paga despensas, menos de la mitad, es un gran problema, yo la pago al día, todo lo demás, pero hay gente que no tiene la plata, no está cobrando, ese es otro gran problema que tenemos, sumar a grupos familiares, los de Sancor, incluso indemnización por muertos, subsidio, y después las compañías de seguro coinciden que el COVID-19 aumentó la frecuencia de imprevisto y generó una mayor conciencia aseguradora, si es así, la vida cubierta, Medlife, las consultas de pólizas aumentaron 25%, muy buena noticia, el productor de patrimoniales tiene que sumarse a eso, el ítem pandemia ya estaba contemplado, y después SMG turno dice que la pandemia generó mayor conciencia aseguradora, los seguros tienen bajo incidencia en la Argentina, pero lo que hizo el COVID fue poner en evidencia que el virus no distingue da ni clase social, exactamente, se mueren los que tienen plata, los que no tienen el Cabeza de Termo y el de Nordelta, ok, morimos todos, no hace distinción, por eso hay que cuidarse, y hay un Insurtech, me cubro, que también tiene un seguro COVID, seguro temporal, que puede contratar 100% del LAMP por 3 meses, lo que es la pandemia, 500 mil por coronavirus y renta por internación 150 mil, y tiene telemedicina como tienen todo, ¿por qué les dije todo esto? porque es importante, y es muy buena noticia realmente, ahora lo que les voy a pasar es un videíto de lo que pasó en el Sindicato del Seguro, que el Secretario de Adjunto, como no está el Secretario General, no lo conocen, no lo encuentran, lo buscan, está desaparecido el compañero Raúl Martínez de la Juventud, de la Cámpora, entonces el Secretario de Adjunto tiene que asumir, porque declararon inválido lo que hizo Jorge Sola, Pino Sola, este empresario, o este, perdón, sindicalista, que está en el Sindicato del Seguro, ¿y qué pasó? El Secretario de Adjunto tiene que asumir, no lo dejaban asumir, bueno, acá está el video de un minuto, ¿cómo esto va a afectar mal a los productores de asesores de seguro? Ojo con esto, ¿ustedes piensan que es chiste todo esto? No, esto afeite, recuerden que los productores tienen un lugar ahí, el productor sabe que tiene un lugar ahí, bueno, miren el videíto y termino de decirles ahora cómo termina el programa. Por favor, me abren la puerta. Bueno, Miguel, el secretario está cerrado, Miguel, no hay nadie, no está funcionando. No, 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 mirá, yo soy el secretario adjunto, vengo a la resolución del ministerio y me voy a hacer cargo hoy de la institución, así que te solicito encarecidamente, yo sé que para vos es un compromiso, pero me tenés que dejar entrar y ya notifiqué al presidente de la obra social que voy a entrar al sindicato con los compañeros del consejo directivo y los congresales, porque ya la justicia nos dio la certificación de autoridad. Así que te pido que abras la puerta, nosotros vamos a entrar razonablemente para hacer lo que tenemos que hacer. Esperá, Miguel, que voy a hablar. Bueno, lo acaban de ver, sin comentario, pero vieron lo que pasa. Bueno, Checars, esta empresa de autos usados, le inyectan 10 millones de dólares de unos mexicanos para, miren la onda, todo va a ser el auge de los autos usados, como las reparaciones de cosas y todos los demás, de electrodomésticos y todo, va a ser auge, miren cómo está aumentando todo esto, muy importante, es una muy buena noticia porque también los autos usados también necesitan un seguro. ¿Qué cobertura le vamos a dar? Ojo, hay compañías que cubren inclusive los que compran electrodomésticos usados, también hay coberturas para eso. ¿Qué les digo? Estamos analizando, hoy esperamos terminar todo lo de ART y por otro lado, vida y retiro, ¿qué estamos analizando? No solamente los juicios, lo que deben, todo lo pendiente, sino rescates a pagar de las compañías de vida y de retiro, renta vencidas a pagar, vida y retiro y beneficios liquidados a pagar. ¿Por qué? Para saber más o menos cuál es el panorama. Aunque, 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 y termino, ya les dije, esto es el entrenamiento, porque lo bueno de todo esto va a ser en el balance a junio, que es el 30 de septiembre. Por último, Messi, 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 ante todo Vidal rechazó la reforma judicial, dice que no hay acuerdo posible, muy bien o muy mal, cada uno lo ve desde el punto de vista que quiere. Messi se va del Barcelona y saca chispa, le pidió ayuda a Martín Guzmá para pagarlo. Y como Guzmá le da plata a todo, la del IFE, da préstamos y todo, quizás Messi entre en saca chispa. En San Lorenzo ya le dijeron que no, en Central creo que también. Así que estamos analizando lo de ART el día de hoy. ¿Escucharon? No fue una tontería lo que le dije. Lo de cronista, la cantidad de seguros alternativos. Mi pregunta es, ¿al productor le importa todo esto? ¿Le suma todo esto? ¿O estamos hablando de algo dormitivo, aburritivo, que no le mueve la aguja y su vida es otra? Esa es la gran pregunta que tenemos. Gracias.